¡Ah, sí! Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo Me odias, tú te quiero, yo un día tú, un día Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día tú, un día yo Creer así y odiar los dos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo No, 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 no